Porque lo sé, everybody come on let's do baila Tres, dos, uno, everybody come on let's do baila Porque lo sé, everybody come on let's do baila Tres, dos, uno, everybody come on let's do baila A mí también, también siempre quiere verme sola No ven, no ven caer en su trampa, trampa ves A mí también, también siempre quiere verme sola No ven, no ven caer en su trampa, trampa ves Lele lele le lele musa le Chándlí, chándlí ráth hay Ráth de nasehémende co이여 las Massure, marritos Hoy es el día de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!